Como la gran mayoría de ustedes ya se habrán dado cuenta, acaba de salir la nueva versión de Minecraft Java Edition, The Wild Update, con todas las nuevas novedades y grandes cambios que conlleva esta versión. Pero lo que muchos no saben es que en el launcher oficial de Minecraft, cuando lo abres, después de que se actualiza claro, aparece este letrero, que nos avisa que si tienen Minecraft Java Edition, se te regalará la versión Bedrock para Windows. Y si tú tienes la versión de Minecraft Bedrock para Windows, se te regalará la versión de Java Edition. ¿Esto a qué se debe? Lo veremos a continuación. Si damos clic en Conocer más, nos llevará a la página oficial de Minecraft de Preguntas Frecuentes, donde uno se nos muestra lo siguiente. Hemos estado trabajando en algunos cambios importantes y nos complace anunciar que Minecraft Java Edition y Minecraft para Windows, también conocido como Minecraft Bedrock, ahora se venden como un solo producto. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, si nunca antes has comprado Minecraft, ahora puedes obtener Minecraft Java y Bedrock por un precio bajo, también llamado Minecraft Bed, Java y Bedrock Edition para PC. Si ya compraste Minecraft, ahora tienes la edición gratis. Wow, sigue estos pasos para canjearlo. Y nos lleva a un nuevo tutorial de cómo obtenerlo. Recordemos que todo esto solo es para Windows 10 y Windows 11, así que si tienes Mac o en su caso Linux, no podrás ejecutar la versión de Minecraft Bedrock, pero obtendrás la versión de Minecraft Java. Ya tengo Minecraft Java Edition, Minecraft Bedrock Edition y mi cuenta de Microsoft, ¿qué significa este cambio para mí? La respuesta es que puedes seguir jugando ambos juegos como desees, aunque sigue siendo una buena idea que hagas clic en Obtener en Microsoft Store, solo para asegurarte de que las actuaciones se entreguen a medida que se publican. Además, estamos planeando algo especial para los usuarios que anteriormente ya poseían ambos juegos en un solo MSA. Manténganse al tanto. No nos lo suelen tanto, eres demasiado honesto, pero bueno, es lo que habrá que ver a futuro, ¿qué más planean para esto? Y hasta aquí el video de noticias, espero les haya gustado, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y todas esas cosas, nos vemos en un próximo video, adiós. ¡FIN! ¡FIN! ¡FIN!